Este espacio que podrán escuchar y darles hemos decidido abrir en el día de hoy 24 de noviembre del año 2018 Así que de inmediato el objetivo, el tema a tratar como panel en este espacio es la necesidad de la construcción del malecón de Nahua Así que tres, cuatro panelistas estarán abordando la problemática de la historia de la lucha por el malecón así como los antecedentes históricos de dicha problemática Ese tema está a cargo de Ricardo Ventura y Rafael Peña quienes de inmediato tomarán sus turnos